de la gente que es muy amable volcanes, entonces si se dirigen hacia un lado de nuestra ciudad verán ese volcán de doble cúpula que se llama volcán de Acatenango a continuación su mano izquierda si se ponen en dirección a ese volcán verán un volcán activo que es el volcán de fuego que también hace algunos meses el 3 de junio pues hizo una erupción como hace 450 años no la había hecho tuvimos pérdidas humanas y también vimos la cooperación y el humanismo y el amor de muchas naciones incluidas muchas de ustedes a las que siempre he agradecido y en este marco vuelvo a agradecer pero está ese volcán que se mantiene en constante erupción si hoy por la noche ustedes logran ver muy probablemente verán la punta de ese volcán con un anaranjado que es material volcánico que siempre se mantiene en actividad y a este lado al pie ustedes verán el volcán de agua ese volcán de agua también tiene una historia interesante, trágica quizá y es que ese volcán enterró hace muchos años la ciudad vieja que ustedes pueden ver hacia no sé si es el sur exactamente de este lugar pero hace muchos años precisamente ese volcán en un invierno lajar que son los que nosotros vivimos en Guatemala todos los años pues soterró esa ciudad estaba tratando de pensar en cómo poder darles la bienvenida y darles la invitación para que sus presidentes sus delegaciones puedan venir a la cumbre iberoamericana y para nosotros no solamente es un privilegio sino que va a ser una oportunidad para poder contarles de cosas bellas de nuestro país y poder escuchar cosas bellas de los países de ustedes y también compartir los retos porque creo que hay formas distintas de ver o distintos puntos de vista de ver las cosas podemos verlos como grandes problemas o como grandes retos en los cuales nos podemos cooperar mutuamente voy a referirme rápido a la pantalla que ustedes tienen enfrente y les quiero explicar a los que no conocen de nuestra cultura en los monitores que ustedes logran ver ustedes ven un quetzal el quetzal es el ave símbolo de nuestra Guatemala es un ave que tal vez era del tamaño de esta botella pero la cola del macho puede llegar a medir hasta dos metros de largo es un ave que no puede vivir en cautiverio y representa nuestro amor y nuestro afán de siempre ser una nación libre de poder volar y de poder hacer las cosas no importando el tamaño ven ustedes ahí dos triángulos que entiendo yo que puede ser un reloj de arena pero me gustan los motivos que están dentro del reloj eso ustedes pueden ver no solamente los típicos de nuestros bordados que ustedes creo que los han visto ya en nuestro diario vivir pero también tenemos una historia de barriletes o cometas no sé cómo les dicen en sus países y precisamente con colores de celofán con papel de distintos colores se hacen esos barriletes como parte de nuestra cultura y al fondo ven ustedes una construcción que es el arco de Santa Catalina que estoy seguro que ustedes lo tienen que ver porque es una de las bellezas arquitectónicas de esta ciudad bella en donde ustedes ven que el arco atraviesa de un lado de la calle hacia el otro en una calle empedrada y esa calle empedrada es la que me va a servir para poderles empezar a hablar de lo que yo creo que podemos construir hay un dicho en Guatemala que dice de buenas intenciones está empedrada la calle hasta el cielo y las calles empedradas para nosotros tienen mucho significado aparte de que cuando uno va siente que tiene un vibrador dentro del carro cuando va transitando de una u otra forma aún de forma artesanal antigua o incipiente nos permitió en algún momento de la historia evitar el barro el lodo que hacía que se atascaran las ruedas de los carruajes o que la gente tuviera incomodidad para caminar y efectivamente yo creo que podemos no solamente el camino hacia los grandes objetivos que tenemos y tomarlos como grandes retos sino más adelante quizá podamos hablar de asfaltos y concretos mucho más sofisticados para poder construir las autopistas que todos necesitamos para el desarrollo de nuestra gente hoy yo me siento muy alentado de ver aquí reunidos a ocho ministros de trabajo de la región y muchas delegaciones más nos gusta ver esas banderas adornando nuestro antiguo mercado el antiguo Guatemala y hoy un edificio que sirve para educar a mucha gente sirve para exhibir el arte de mucha otra gente y sirve para poder mostrar que la cooperación entre países es buena quiero contarles que yo estudié en España precisamente a través de una beca de la AESI hace en el 99 y efectivamente esa beca que me compartieron en España me permitió aprender algunas cosas para poder compartirlas con mi país también tuve la oportunidad de tener una beca cortísima quizá pero muy importante en Colombia en donde también pudimos aprender algunas cosas para poder en el futuro desarrollarnos profesionalmente en las áreas de comunicación pero esta cooperación es importante que nosotros la veamos la compartamos y nos comprometamos no solamente en este tipo de cumbres sino en todas las relaciones diplomáticas comerciales económicas que podamos tener uno de los compromisos más importantes para todo gobierno es fomentar nuevas oportunidades y mejores fuentes de empleo para sus habitantes y que pueda ser como dice también en el monitor y la pantalla empleo decente inclusivo y sostenible hoy estamos viviendo en Guatemala una experiencia compleja de hace cuatro días para acá una migración muy fuerte y muy importante de hermanos hondureños los motivos no los voy a entrar a discutir en este momento que posiblemente puedan ser reales o puedan ser provocados pero lo que sí es cierto es que en nuestra región como en todas las regiones del mundo nuestras políticas deben ser mucho más profundas y tenemos que hacer cambios realmente importantes para que sea inclusivo y sostenible esa generación de empleo creo que el director de nuestro Instituto guatemalteco de seguridad social les va a contar si en algún momento tiene la oportunidad del gran reto que tenemos nosotros de una propuesta que él ha hecho y que creo que va a llevar bastante tiempo en la universalización del seguro social en nuestro país dado que hasta este momento creo que menos de un 20% de la población cuenta con ese seguro social aún todos nuestros reportes macroeconómicos sólo tenemos el 3% de desempleo como que no como que no cuadra el número si sólo tenemos el 3% de desempleo porque tenemos un 80% de la población que carece de seguro social y es porque tenemos mucho emprendimiento informal tenemos mucha gente que se auto emplea pero no ha logrado ver hacia el futuro y definitivamente al no provisionar tenemos problemas con nuestra vejez les comparto la historia de mi abuelo mi abuelo llegó a vender plátanos hasta los 90 años y era un hombre un comerciante trabajadorazo pero nunca tuvo la idea o la oportunidad de poder incorporarse a un sistema formal que le permitiera ir provisionando a través de un seguro social y así como la historia de mi abuelo ahí creo que el 85% de las empresas guatemaltecas están en la informalidad y es una lucha el poder involucrarlos para que ellos logren percibir la importancia que esto tiene esos esfuerzos que debemos hacer deben ir de la mano de una mayor inversión nacional e internacional que contribuya al desarrollo económico más favorable para el empleo digno en Guatemala estamos apostando por la certeza jurídica la seguridad y la competitividad de las empresas y gracias a nuestra política general de empleo digno que precisamente están encabezando a través de nuestro ministerio de trabajo cada día más guatemaltecos obtienen una fuente de trabajo esta oportunidad o en esta oportunidad agradezco la presencia de los ministros de trabajo empleo y seguridad social de Iberoamérica que han venido a esta bella ciudad en Guatemala o en antigua Guatemala a consolidar una agenda global que busca disminuir el desempleo y aumentar la ocupación laboral pero de forma inclusiva y sostenible esta décima conferencia es un preámbulo para la realización de la vigésima sexta cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno que celebraremos entre el 15 y 16 de noviembre y por favor vuelvan a llevar la invitación a sus jefes de estado yo les prometo que voy a estar para Guatemala siempre será un honor recibirles y no digamos en este evento que para nosotros también marca un momento en la historia creemos que marcará o remarcará la ruta correcta que estamos llevando de una apertura total hacia el mundo con respeto con dignidad y con deseo de cooperar en tal virtud me permito inaugurar esta conferencia de ministros de trabajo y empleo y seguridad social deseándoles el mayor éxito para alcanzar los objetivos regionales y dada la inauguración solo quiero compartirles dos temas cortitos que me interesa que ustedes sepan lo que estamos haciendo para que puedan enriquecer nuestra experiencia o también ustedes puedan compartirla con algunas otras personas para mí hoy es un día especial hoy cumplimos por segundo año consecutivo 184 días de clases en educación pública en nuestro país el pensum de educación pública consta de 180 días pero nunca se había llegado a 180 días el año que más días de clases se había tenido fue en el 2009 y habíamos llegado a 176 días de clases y hubo años en los que solo tuvimos 89 días de clase en todo el año el año pasado bueno el antepasado logramos llegar a 174 el año pasado a 184 y hoy hoy estamos igualando el récord impuesto el año pasado 184 días y las clases finalizarán el viernes de la próxima semana quiere decir que mañana 185 más los 5 días hábiles de la próxima semana 190 días de clase pero hay otra cosa bonita que les quiero compartir fíjense que nunca se lograba trasladar la refacción escolar llevamos dos años consecutivos en los que 180 días de refacción escolar para más de 2.7 millones de niños que estudian nuestra primaria y nuestra primaria y todavía hay algo más fíjense que el congreso de nuestra república creo que en algunos de sus países son bicamerales algunos otros unicamerales nosotros somos unicameral y el congreso del año pasado me ordenó que triplicara el fondo de alimentación para los niños y bueno con muchísimo gusto firmé la ley pero después no me aprobaron el presupuesto creo que carece muy muy común en otros países o no sé si se rieron los compatriotas de Guatemala pero nos pasó triplicamos la refacción por ley pero no me dieron presupuesto sin embargo gracias a una administración transparente y a ahorros en calidad del gasto ya logramos trasladar en alimentación casi mil setecientos millones de quetzales y está desde hace un mes trasladada la refacción para los ciento ochenta y quizá ciento noventa días a todas las escuelas y otro logro hermoso fíjense que ni siquiera estamos administrando nosotros el dinero sino que logramos que se organizarán los padres de familia y logramos crear las organizaciones de padres de familia en cada escuela que se llaman OPF aproximadamente tenemos treinta y un mil escuelas de esas treinta y un mil escuelas solo nueve mil tenían organización de padres de familia hoy más de treinta mil tienen organización de padres de familia entonces yo en enero le dije a finanzas al ministerio de finanzas le traslada los fondos a educación entonces un teclazo en la computadora y pasa al ministerio de educación el dinero el ministerio de educación lo traslada hacia nuestros departamentos es decir Guatemala está dividida por departamentos otro teclazo y el dinero a través de todo un sistema bancario y que todos lo pueden ver pasa del ministerio de educación a las direcciones departamentales y un tercer teclazo de las direcciones departamentales llega hacia las cuentas bancarias de las escuelas de las organizaciones de padres de familia y son los padres de familia los que ahora están administrando esa refacción escolar en donde hemos tenido ahorro no hemos pagado un centavo de publicidad y como alguien dijo la noticia mala se vende sola por la buena noticia hay que pagar dijeron que mejor noticia o que mejor estrategia de comunicación que 30 mil organizaciones de padres de familia recibiendo el dinero intacto para que niñas y niños tengan mejor comida en la escuela que en sus casas cocinando todos los padres de familia o las madres casi todas porque también a través del ministerio de trabajo la cooperación internacional y un instituto que se llama INTECAP que es el instituto técnico de capacitación están capacitando a las madres para que no solamente sepan cocinar sino que lo hagan de una forma correcta con todos los valores nutritivos sino que al final se les entrega un certificado como chef profesional todo eso nos está permitiendo que las personas no solamente quieran llevar a sus hijos a la escuela y me gustaría si en algún momento ustedes le pueden compartir toda esta información a sus gobiernos como veníamos en una caída de deserción en nuestras escuelas los niños en quinto año dejan de estudiar porque ya los padres de familia los pueden utilizar como como una mano de obra quizá barata o simplemente ya no hay un incentivo para que vayan a estudiar logramos detener la caída y solo detener una tendencia macroeconómica ya es un logro y si encima logramos recuperar esa tendencia ese es un segundo logro me gustaría que les pudiéramos compartir toda esa información porque para nosotros es vital porque no va a ser sostenible si no educamos a nuestros pueblos nuestros pueblos deben ser sanos y educados para que se desarrollen de una forma sostenible finalizo con el tema de medicinas una felicitación al instituto guatemalteco de seguridad social lograron bajar casi un 30-40% en el precio de la compra de medicinas 54% 54% y lo dice recio porque lograron un 54% a través de un sistema de compras con un acompañamiento de Naciones Unidas y de organizaciones que nos quieren ayudar pero también aparte de la seguridad social que ya les conté que se maneja a través de las personas que aportan nosotros como país tenemos un ministerio de salud que apoya y atiende a todas aquellas personas que no tienen seguro social y es una carga grandísima cuando nosotros entramos a gobernar fíjense ustedes que la OPS y la OMS o sea la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud no nos despachaba medicinas ni siquiera las vacunas porque les debíamos las del 2014 y las del 2015 y se nos había caído casi abajo de un 50% la vacunación para nuestros niños y niñas y eso es peligrosísimo porque enfermedades como la poliomielitis que había ya ha sido erradicada de nuestro país podía volver es más hace un año año y medio una adolescente guatemalteca viajó a Alemania y le contagiaron en Alemania el sarampión y nosotros ya erradicamos esa enfermedad en Guatemala y cuando regresó nuestro gran miedo era que hubiese un pequeño agujero y se nos generara un gran problema de sarampión una gran diferencia Alemania no tiene un 42% de niños desnutridos con desnutrición crónica podrían soportar una enfermedad como el sarampión pero nuestros niños desnutridos corren un riesgo mucho más alto al momento de un contagio gracias a Dios con ahorros y con buenas prácticas no solamente logramos pagar las vacunas del 2014 y del 2015 sino que pagamos al contado las vacunas del 2016 en el 2017 pagamos las medicinas por anticipado y en el 2018 hicimos algo por nuestras niñas a todas las niñas de 11 años en abril les pusimos la primera dosis contra el cáncer de la matriz y la cérvex y en septiembre se hizo la segunda ronda para que en 20 años nuestras mujeres no tengan ni padezcan cáncer en la matriz gracias a Dios esos 7 millones de dólares que se pagaron con esas vacunas estaban pagados por anticipado desde el 2017 ¿cómo lo logramos hacer? uniendo el trabajo de las instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y todas las instancias de gobiernos locales para que pudiéramos hacer que nuestras niñas estén sanas dentro de 20 años en cuanto a ese padecimiento con todo esto lo que les quiero contar es que a veces nuestros países cuentan mucho las malas noticias del interior pero no se cuentan las buenas noticias que nos pueden servir para dos cosas para poder aprender de experiencias de otros hermanos países o para poder decir en qué podemos cooperarnos juntos finalizo dándoles la más cordial bienvenida a esta actividad gracias por acompañarnos en este lugar gracias a la cooperación de España que lo tiene tan bonito gracias a la participación de ustedes en esta mesa ministro felicitaciones por el trabajo y a todos ustedes bienvenidos espero que disfruten de los volcanes que disfruten de la arquitectura que disfruten de la comida sabrosa que se cocina aquí en Escuintla hay perdón aquí en Antigua pueden salir para Escuintla por Alotenango sí pero hay estofados muy sabrosos que vienen con recetas ancestrales desde el tiempo de la colonia aquí en esta majestuosa ciudad de Santiago de los Caballeros Antigua Guatemala Dios les bendiga bienvenidos muchas gracias diferentes temas abordados por el presidente de la República Jimmy Morales en el marco de esta décima conferencia iberoamericana de ministros de trabajo y de seguridad social donde están participando más de 20 delegaciones de los países miembros de la conferencia iberoamericana empleo decente inclusivo y sostenible es el tema general de este encuentro que arrancó a las 8.45 y justamente tuvo un receso hace unos instantes se tomó la fotografía oficial y ahora a las 11 de la mañana la plenaria estará tomando justamente el lugar para generar empleos decentes inclusivos y sostenibles centrada justamente en el objetivo de desarrollo sostenible que es promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y también sostenible del país para que sea un país productivo y que haya trabajo para todos